¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer vio su sangre carmesí Y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que puedo ser Lo debo todo a Él Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre me ha comprado Con su poder Él me ha levantado Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir para Dios Quiero agradarle solo a Él Si acaso gano alguna fama Me la llevaría a la cima del caldario Con su sangre me ha comprado Con su sangre me ha comprado Con su poder Él me ha levantado Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir para Dios Quiero agradarle solo a Él Si acaso ganó Si acaso ganó alguna fama Me la llevaría a la cima del caldario Con su sangre me ha comprado Con su poder Él me ha levantado A Dios y a la gloria Por lo que Él hizo por mí Por lo que Él hizo por mí